¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Unboxing Night Show. Yo soy Bernardo Méndez y me da mucho gusto estar con todos ustedes un viernes más, un viernes más de juguetes, de coleccionables, de cosas nuevas, de lo que podemos encontrar en tiendas con secciones increíbles como la sección que tenemos con los Nerf Amigos, la colección de Karo y Karla, la colección de Abby, los coleccionistas de la vieja guardia, Rudy, entre otras secciones. Así que no se despeguen de este programa porque va a estar sensacional. Es Unboxing Night Show y estás en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Unboxing Night Show, el programa de los viernes de Juegos Juguetes y Coleccionables a las 9 de la noche, más o menos horario del centro de México, para el platicar de juguetes nuevos de moda de novedad. Y pues el día de hoy, el día de hoy es un capítulo muy especial y ahorita les voy a comentar por dos cosas, ¿no? Van a ser dos cosas muy interesantes las que hacemos este capítulo porque tres. Pero bueno, antes y para empezar este programa vamos a empezar muy, muy grande porque me llegó algo, bueno, acabo de conseguir algo y estoy muy contento. Yo realmente se los quería enseñar a ustedes hace unas, un ratito, un ratito que fui por un paquete, déjenseles, los enseño, aquí están, ahí está el paquete de Huevo el Calvario. Obviamente no trae Huevo el Calvario, son juguetes los que están ahí adentro. ¿Quieren saber qué juguetes están adentro? Está muy interesante, pero antes vamos a una sección, vamos con Rudy directamente a Nueva York y regresamos a esto que se llama Unboxing Night Show. Unboxing Night Show. Así que vamos a ver uno por uno, a ver qué opinan y cuál de todos ellos les gusta más. Aquí tenemos este Lamborghini Gallardo que salió en la película Rápido y Furioso 6 y está estacionado enfrente de la casa de Loreto. En la escena solamente salió por unos cuantos segundos. Está en color amarillo, los rines están en color negro, sus spoilers, las luces, el motor, trae piezas tomadas, el carro aerodinámico. En la parte de enfrente se le ven las tomas de aire, sus luces y su logotipo. También tenemos el 68 Charger en color negro mate. Este carro ha salido casi en todas las películas y nuevamente está en F9. Los rines también son en color café mate. El interior es negro. La parrilla. Y aquí tenemos este Mazda RX-7 que salió en Rápido y Furioso Tokyo Dreads y lo manejaba Luján que en esa película falleció. Y en la 9 está de regreso. En esta ocasión salió en color blanco, por lo que dicen es un poquito más difícil de conseguirlo. El que salió en la película de Tokyo Dreads es en color anaranjado. Y este lo vamos a abrir para que tengamos mejor idea de cómo luce. Como pueden ver ya lo tenemos fuera de su caja. Trae aperturas de cofre, puertas y cajuelas. En la parte trasera se le ven sus luces. Mazda, la placa de Rápido y Furioso. Sus escapes, sus bocinas, su tanque de óxido nitroso. Que es para que tenga mayor velocidad. Sus rines que son cromados. Trae las balatas en color rojo como pueden ver. Sus espejos retrovisores. Trae sus luces. El radiador, sus tomas de aire. Y vienen partes en color cromado del motor. Y por dentro viene en color negro. Y también trae el tablero de instrumentos. Pues juego amigos, ¿qué les pareció este Mazda? De la serie Rápido y Furioso. Es algo que van a tener dentro de su colección. Como siempre, déjenme su comentario. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Rudy, desde Nueva York, nos presenta esta línea de autos que está súper fantástica. Y que pues obviamente va a llegar a México. Y está llegando a México. Yada también se puede encontrar por acá. Pero bueno, entonces, ¿quieren ver lo que está en esa caja? ¡Ahí está la caja! Es una caja grande. Y antes les voy a comentar que es nada más y nada menos que de una de mis líneas de juguetes favoritas. Realmente es una... Soy muy emocionado porque salió bueno, bonito y barato. Facebook Marketplace. Más bien en los grupos de Facebook. Estoy en un montón de grupos de juguetes. Y se puso una oferta. Y ahorita les cuento más. Pero estoy muy contento. Ahora sí que a ver si adivinan qué es lo que está en esa caja. Y por cierto, saluditos a todos los que están aquí. Vamos a abrir, les voy a enseñar todo lo que tenemos. Saludos a todos los que están llegando. Muchísimas gracias. Saludos a Costa Rica. Saludos a Argentina. Saludos a Perú. Saludos a Estados Unidos. Saludos a Canadá. Saludos a Venezuela. Saludos a todos lados. Saludos a México, obviamente, no a Ciudad de México. Y pues a todos los estados. A Guadalajara, a Chihuahua, a Monterrey, a todos lados. Un gran abrazo y gracias por estar por aquí. Gracias por compartir este video. Y espero que les guste. Miren, ahora sí, mi cara de felicidad por lo que acabo de conseguir. Y vamos con Abby. Y ahorita ya regresamos. Y vamos a empezar a abrir esa caja para que vean cómo está. Y algo más de lo que les quiero contar. Así que, pues, vamos a ver. Abby. Hola, hijo de amigos. Bienvenidos al unboxing del día de hoy de muñecas. Y en este día les traigo esta Barbie BMR 1959. Ya les había enseñado algunas. Estas vienen en esta original caja de zapatos que simula una caja de tenis. Si se fijan, trae todo aquí. Está padrísimo en esta cuestión ecológica. En la parte de atrás nos habla un poco de lo que es esta colección de BMR. Aquí dice, la colección BMR 1959 rinde homenaje al legado de Barbie, a la moda. Y muestra la manera en que las tendencias actuales influyen en la marca. Esa es básicamente la idea de esta muñeca. Pero vamos a abrirla porque ya sé que lo que ustedes quieren es ver esta belleza. Ya tenemos este papel de china ya tan emblemático. Y por aquí tenemos ya a nuestra muñeca. Vean nada más qué cosa tan bonita. La verdad es que está súper mega padrísima. Quiero que vean este rostro muy latino. Y lo padre de estas muñecas que están saliendo ahorita es que en esta parte de aquí, si alcanzan a verlo, creo que ahí lo ven perfectamente bien, se van desdibujando los pequeños cabellitos que cuando nos peinamos salen en la frente. Fíjense bien, esta muñeca es Black Label. Ya saben que Black Label es el nivel para coleccionistas adultos. Vean nada más esta expresión de cara, estos labios. Esta fue diseñada por Carlyle Nuera, que por cierto es mi diseñador favorito. Tiene las pestañas pintadas y el tipo de cuerpo es un Make to Move original. Y además la cara es una M-Billy. Ese es el molde del rostro, que vean que está precioso. Vean que tenemos esta nariz ancha, la boca gruesa. Vean los aretes, la ropa que tenemos, estos pantaloncillos como de bicicleta. Y aquí nuevamente nos presentan los anillos. Estos anillos exagerados, en el que este, a ver si alcanzan a ver ahí, tiene como flores. Vuelvo a decir que estas rodillas no me gustan, siguen sin gustarme. Sin embargo, a los coleccionistas les gusta mucho porque puedes poner a la muñeca en diferentes poses. Vean los tenis que están padrísimos. Y por supuesto la base de BMR que ya conocemos. Vean el cabello trenzado con unos detalles increíbles. La verdad es que me gustó mucho esta muñeca y esta colección. Soy muy fan de ella, espero poderla acompletar en su totalidad. Vemos que trae también las uñas azules, lo cual está padrísimo. Yo soy Avita, esta fue la BMR 1959. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y pues ya saben que los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Hugo. El día de hoy la figura que quiero compartir con ustedes es He-Man de la colección He-Man and the Masters of the Universe que por fin llega a México después de muchos, muchos años. Y vamos a ver qué tal está esta super pieza. Y dirán, ¿por qué es distinto? Pues porque ahora nuestros amigos de Mate nos brindan un He-Man más apegado a los mini cómics, al look que tenía en los mini cómics. Eso hace que se vea muy padre. Nos faltaba esta versión de este personaje. Tiene el cuerpo súper robusto como era en los ochentas. Eso está genial. El poder retro, pero ahora viene súper articulado. Tenemos articulación en los hombros que gire 360 grados. Tenemos articulación en los codos que por cierto está oculta la articulación, casi no se percibe. Tenemos articulación en manos, en muñeca. Tenemos su arnés que está muy bien hecho. Tiene estos cuadritos ya clásicos del diseño de He-Man. Tenemos en la parte posterior la espada del poder y tiene un lugar donde podemos ponerla perfectamente en el arnés. Su hacha que está también muy padre, muy distintiva del personaje. Y el escudo que también es muy similar a la figura de los ochentas. Tenemos articulación en la cintura. En esta ocasión no tenemos el súper golpe que daba la figura de los ochentas. Pero esto nos permite que tengamos, que podamos poner en poses más dinámicas y no se esté regresando todo el tiempo la figura. Lo mejor es que no tiene ligas. Ya por fin se las quitaron y ahora es mucho más fácil ponerlo en cualquier pose sin temor a que se nos caiga. Es muy fácil poner ahora ya los Masters of the Universe. Tenemos articulación en rodilla, articulación en la bota, articulación en el talón. En fin, es una figura sencillamente increíble, muy jugable, muy coleccionable. En verdad, Mattel se voló la barda trayendo de regreso a He-Man and the Masters of the Universe. Póngannos en sus comentarios, juego amigos, si quieren ver más figuras de esta línea. Recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables. Soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Y pues Hugo nos acaba de enseñar Masters of the Universe Origins, que pues ya está llegando a todos lados. Sobre todo He-Man, Skeletor, Battle Cat, Panther y el Shark Tank. Bueno, el tanque y además el castillo Grayskull y las minifiguras ya están en todas. Y Adam, y Adam obviamente están en todas las jugueterías del país. Y las demás están llegando a cuenta gotas, pero están llegando. Así que muy atentos, muy ojo a visor. Vayan a sus jugueterías, supermercados, tiendas departamentales, tiendas en línea y demás. Para buscar la línea Masters of the Universe, que pues ya está llegando. Pues ya se anunció ya una, la Wave 5. Luego, entonces bueno, está llegando todas las webs completas de a poquito y a pedacitos. Pero como les acabo de comentar, en todos lados. Saluditos a todos los que están por aquí. Y algo que les tengo que comentar es que este programa es grabado. Porque en estos momentos estoy visitando a mi mamá. Y entonces, pues tuvimos que grabar este programa. Pero es totalmente nuevo. Y estoy super contento. Porque, pues me llegó, bueno, no me llegó. Compré esta caja que está aquí. Aquí está la caja del Calvario. Huevo el Calvario. Y pues vamos a enseñarles lo que acabo de conseguir. Me hizo muy feliz. Les comento que estoy, por cierto, ojalá alguien haya adivinado. ¿Qué juguetes son los que están aquí? Porque es una línea de juguetes de la cual soy super fan. Creo que es una de las líneas que más soy fan. Y, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Lo enseño así? ¿Lo abro? ¿Lo regreso? ¿Platicamos un rato? Bueno, en el 2014 sale esta línea de juguetes. Bueno, no sale. Sale obviamente muchos, muchos, muchos años antes. ¡Uf! ¡Montón! Pero en el 2014 es cuando yo los veo. Más o menos como 2013, más bien. Pero en el 2014 me enamoro de esta línea de juguetes. 2014, 15 y a la actualidad. De ese enamoramiento que tuve en aquel lejano 2014. Sigo enamorado de esta línea de juguetes. Me encanta. Ojalá pudiera tener todo. O por lo menos tengo lo más que puedo. Este, y a veces yo ahorita ando sufriendo porque ya se me fueron dos temporadas. Dos líneas completas que necesito. Pero bueno, estoy esperando a que aparezca una oferta. O, pues, irle ahorrando un poquito. Tengo mi cochinito para esta línea de juguetes. Pero como les comentaba, del 2014, esta línea que... Casi toda la línea que acabo de comprar es el 2015. Porque estaba comprando las del 2014. Que dije, ah, lo más voy a juntar estas y ya, ¿no? Pero, pues, no, después de eso me enamoré y me enamoré y todo lo demás. Entonces, pues, vamos, ya. Ya estuvo bien de hacerla de emoción. Vamos a enseñar lo que está ahí. Y vamos a irlo sacando de a poquito en poquito, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a quitar el... Para que se vea más completa la pantalla. Ahí está. Y frágil. Mánéjese con cuidado. Chan, chan, chan. Yo creo que voy sacando uno a uno. Solo un montón. Y uno de los que dije, wow, ¿por qué no lo compré? Y lo estaban regalando en las jugueterías. Bueno, este ahorita lo enseñamos. Es este muchacho. Chan, chan, chan. Previamente todo descontaminado, obviamente. Aquí está. Se parece al de los Simpsons, ¿no? Por cierto, este es para descontaminar. Que es un especial. Y bueno, ya, obviamente ya se lo pasé a toda la caja antes de. Bueno, aquí está uno. Y pues yo creo que voy a sacar el otro. Saco la caja y los voy a ir juntando aquí porque está llena la caja. Aquí están dos. Y ahora sí, vamos a sacar la caja. Sale la caja. Y ponemos este por acá. Este por acá. Y están increíblemente maravillosos. Déjenme, les sigo. Vamos a enseñar dos más. O tres más. O cuatro más. O cinco más. Aquí está este. Playsets, vehículos. Este que está por acá. Uy, mira, acaba. Uy, ya sigo emocionándome porque esta es la primera. O sea, lo vi en fotos. Y es de, ah, sí. Aquí está otro. Uy, también está. Espérense. Oh, miren, este está bien, bien genial. Este tampoco lo tenía. Ahorita están todos los que no tenía. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está un poco más para atrás porque si no no van a caber. Vamos con, vamos con el número seis. Miren, qué bonito. Y todavía la caja tiene más cosas. Y ahorita les voy a platicar un poquito más. De hecho, hay media caja. Todavía apenas solo saqué media caja. Y ahorita les voy a enseñar porque viene uno, vienen dos, tres. No, bueno, hubo unos que me fascinan. Pero vamos a ver a los coleccionistas de la vieja guardia. Y regreso. Hola, ¿cómo están mis queridos juega amigos? Mi nombre es Alejandro González de Coleccionistas de la vieja guardia. Y a continuación le toca lo que es Arma tu DeLorean de Planeta de Agustín y México. El cual es este bello DeLorean. Que está compuesto por 160 fascículos. Y pues tiene un costo de 330 pesos cada uno. Su distribución es semanal. Y pues inició su lanzamiento a mediados del año 2018. Es una escala de 1 a 8. Estamos hablando que es un modelo muy, muy grande. Y en estos momentos van 98 fascículos. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es hasta ahorita este modelo. Ahora que estamos festejando el 35 aniversario de la trilogía de Volver al Futuro. Y agradezco demasiado estas imágenes a uno de nuestros moderadores, Juanote Campos. Que nos pasó este video para que vean el detalle. Para que vean todo lo que es armar pieza por pieza lo que es este DeLorean. Ya mucha gente lo está armando. Acuérdense que en nuestra comunidad de coleccionistas de la vieja guardia. También subimos este tipo de modelos. Y también de este tipo de modelos podemos encontrar lo que es un Jeep. Un halcón milenario. El X-Queen. Y pues ahora le tocó lo que es este DeLorean de Volver al Futuro. Dime que te acuerdas de las películas. Dímelo aquí en la caja de comentarios. Ya que pues como estamos festejando los 35 aniversario. Aquí estamos viendo algunas imágenes de como está compuesto lo que es el motor. Y pues van 98. Van 98 fascículos. Son 160. Según tengo entendido lo extendieron. Entonces para los que están pues armando lo que es este DeLorean. Pues mucho mucho ánimo. Porque ya le faltan menos de 60 fascículos para terminar este modelo. Está muy muy bueno. Para mí en lo personal es uno de los mejores modelos que hay en coleccionismo en cuanto a editorial. Y pues bueno pues te invitamos a nuestro grupo de coleccionistas de la vieja guardia. Que vamos a estar en Facebook. Acuérdate de darle like a este video. De comentar y activar las notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Los coleccionistas de la vieja guardia. Aquí en Unboxy News Show. Y todo lo que quieran saber de lo que pueden encontrar en pues este los puestos de periódicos. O en fascículos justo allí con ellos. Y bueno aquí seguimos. Les sigo enseñando lo que acabo de comprar. Todavía ni sé yo tampoco porque ese era un lote. Este muchacho de acá. Es tan increíble. Yo lo quería desde hace mucho. No saben. No saben. O sea. Es que no. No, no, no. Les cuento. Que lo querías de hace mucho. Porque es muy steampunk. Pero yo estaba juntando. Miren que belleza. Aquí van las figuras. Cierras. Totalmente steampunk. Esto es una maravilla. Y aparte aquí va algo. Y tiene aquí su activador. Aquí lanza proyectiles. El trabajo de diseño, de juguete, de pintura, de modelado, de todo. Miren está precioso. Esta piraña. Un barco piraña. Y de la línea Imaginext. Imaginext es una línea que justamente es eso. Imagina lo que sigue. Imagina lo que sigue. Todos estos personajes no tienen una caricatura. Tú imaginas lo que quieres. Viste acorazado. Pues esto imagínate que lo haces más grande y lo pones en un McFarlane Toys. Y se vuelve una locura. Vean el trabajo. Y aparte se mueve como tren. Y pones aquí a tu figura. Ahora vean el trabajo, el diseño que tiene. O sea, tú pones esto más grande por una figura tipo McFarlane Toys y nos volvemos locos. Muchos coleccionistas. Les enseño este avión. Miren qué maravilla de avión. Aquí tiene las llantas. Muy bien hecho. Muy bien trabajado. Y pues todos tienen una acción. Todos hacen una acción. Y ahorita les sigo enseñando todo. Miren está hablando de steampunk. Y de todo esto del mar. Aquí tenemos este cangrejo. Que aquí tiene, miren, sus tenazas. Aquí tiene un lanzador. Y aquí aprietas. Ah, mira. Y aquí es el... No, aquí está un cangrejo que está increíble. También este es de esta línea. Este es de la línea del espacio. Este es de la línea aérea. Este es también de la línea como de piratas. Y ahorita les sigo enseñando. Porque sigo abriendo. Este no lo conocí. Este no lo había visto, de hecho. Tiene para tener... Para que tenga sonido. Esos tienen sonido, luz y sonido. Esos dos tienen luz y sonido. Obviamente ahorita no tienen ni pilas. Tengo que revisar si están bien. Pero esta es una nave. Es como la nave de Star Wars. Miren. ¡Ay, sí tiene sonido! Miren. Y aquí vas jugando así. Como la nave de... También de los guardianes de la galaxia. Aquí tiene esos lanzadores. Que aprietas y lanza. Lanza los proyectiles. ¡Ay! Tiene varios sonidos. Está increíble esta nave. Está bien. Genial. 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 Miren. ¡Qué maravilla! O sea, yo nomás les cuento que... Transpórtenlo a un Marvel Legends. Transpórtenlo a un McFarlane. Transpórtenlo a la figura que ustedes coleccionen. El trabajo de escultura de lo que puedes hacer. Háganlo más grande. Y es una... Es una maravilla. Porque estos juguetes son BBB. Buenos, bonitos y baratos. Realmente son bastante... Bastante económicos por el precio, ¿no? Y tenemos otro de estos que tampoco conocía de esta línea. También es similar. También tiene sonido. Aquí tiene a uno de los personajes. Miren, aquí está el alien. Y... Qué bonito. Porque además, como lo mueva, se va a mover el personaje, ¿no? También muy este... Al estilo de Guardianes de la Galaxia. Además, está roto de este lado. A ver si está la otra pieza. Pero... Está bien genial. Porque también lo usas como... Está bien genial. Ok. Ahora sí estoy jugando con mis juguetes. Este... Voy a enseñarles dos más y después nos vamos a otra sección, ¿no? Miren este belleza. Y aparte, seguramente se mueve. Y se mueve todo. Tan, tan, tan... Ah, está increíble. Este... Ahora sí que villano de casi cualquier animación o caricatura de que tenga que ver con Onda de Aliens. Es este tipo de villanos. Y vamos a enseñar uno más. Y ahorita luego voy a tener que... Les voy a enseñar la joya de la corona. Las joyas de la corona, ¿no? Bueno, ahí tengo dos. Esta ballena, tipo como la que sale en Pinocho. Miren, aquí se mueve. Está increíble. Sus aletas. De hecho, es como la de Pinocho. Esto hace algo. No sé qué hará. Tengo que revisar qué hace. Pero bueno, este abre y cierra. ¡Oh, tiene sonido! Tiene sonido también. ¡Qué buena onda! Y aparte, aquí lanza un proyectil. Y pues aquí tenemos una ballena también de Imaginext. Y bueno, vamos a la siguiente sección. Y ahorita todavía falta enseñarles algunas cosas más que están en la caja. Recuerden que este programa es grabado. Pero es totalmente nuevo, de moda, de novedad. Vamos con la colección de Karlo y Karla. Y regresamos a esto que es Unboxing de Show. ¡Saluditos a todos! Gracias por compartir este programa. ¿Qué tal, juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y el día de hoy les voy a enseñar estas miniaturas de la marca World Smallest. Y esta marca hace juguetes en miniatura que en verdad funcionan. Aquí tengo la lista coleccionadora y podemos encontrar rubrics hecha sketch, pez dispenser, crayolas, ositos cariñositos, la bola mágica, juguetes de Fisher Price, Barbies, cositas de pecapijo, de mesa como el uno. También Hot Wheels y mini arcades, entre otros. Yo aquí tengo estos juguetes de Fisher Price, que es el teléfono, el de los aritos. Tengo también este otro que cuando lo ruedas las bolitas brincan. Tengo estos pequeños ponis que vienen con su peine y son del tamaño de una moneda de 5 pesos. Tengo también el Hot Wheels que viene en su paquete y lo puedes sacar del paquete. Lo abres por atrás. Aquí es esto. Y aquí nos queda el carrito y en verdad camina. Estas Barbies también. Esta es de 1959, 1971 y esta de 1992. Este tocadiscos que levantas la tapa, pones la aguja en el disco y giras, te quitas la aguja, lo cierras. Un mini squishy, hago un Villapocky, esta boligoma que viene en su estuche y aquí la podemos guardar. La bola mágica, el hecha sketch que hace líneas horizontales y también verticales. Y cuando lo agitas ya desaparece lo que dibujaste, un mini rubric, el cocodrilo del dentista que le aprietas los dientes y en cualquier momento inesperado te muerde. Los ositos cariñositos. Stretch Armstrong, que lo estiras. Y este pequeño placer de los Fingerlings que trae un changuito y trae un unicornio. Y tengo también este Bumblebee de los Transformers y este Light Bright que es esta pantalla que trae cuentitas, trae también los dibujos que pones en la pantalla, le pones las cuentitas y se iluminan. Vamos a sacarlos para ver cómo se ven. Aquí ya tenemos a Bumblebee fuera del paquete y el empaque en el que viene mide 5.7 centímetros. Así es como se ve por la parte de atrás. Y lo puedes abrir y aquí vemos que trae su base. Que es esta. Y Bumblebee mide 3 centímetros. Pueden mover sus brazos y está muy detallado. Lo ponemos aquí en su base. Y así es como nos queda. Y aquí tenemos el Light Bright que mide 6.5 centímetros. Trae varios diseños para hacer y trae también muchas cuentitas de colores. Por la parte de atrás tiene el apagador para que le encendamos la luz cuando lo acabemos. Y aquí trae este cajón para guardar las cuentitas que nos sobren. ¿Qué les parece si hacemos este corazón para ver cómo nos queda? Aquí ya tenemos el diseño de corazón que hice en el Light Bright. Y le prendemos el apagador y así es como se ilumina. Y en la parte de atrás, en el cajón guardamos todas las cuentitas restantes. Bueno Fuego amigos, pues espero que les hayan gustado mucho estas miniaturas de World Smallest. Les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto! De la colección de Caro y Carla. ¿Qué les pareció lo que nos acaban de presentar el día de hoy? Increíble las líneas de Super Impulse que ya podemos encontrar en Liverpool, en Palacio de Hierro, en línea, en Amazon y en todos esos lados. Y pues les estoy comentando justamente de una de mis líneas favoritas que acabo de comprar en Facebook, en los grupos de Facebook. Estoy en varios grupos de Imaginext porque a partir del 2014, como bien les comento, más o menos, me hice fan de una línea de Imaginext y después salió otra y otra. Y dije, no, nomás voy a juntar la línea que me gustó y te voy a enseñar la línea con la que empecé Imaginext. Si yo los veía y decía, wow, o sea, qué impresionantes juguetes, qué bonitos juguetes. Estoy hablando de juguetes porque puedo imaginar, porque no están preestablecidos, no hay una caricatura, no hay una novela, no hay una película, no hay un cómic. Entonces, si los vean los personajes que están muy inspirados en varias películas, varias caricaturas y puedes crear todo un nuevo universo. Me acuerdo, digamos, hace 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿no? O sea, muchos años viendo esta línea de juguetes que para mí es mi favorita. Actualmente es de las que me encanta coleccionar, me encanta ver qué tienen y pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir enseñándoles los que falta que está en la caja y vienen dos cosas muy interesantes, ¿no? También saluditos a todos. Gracias por estar por aquí. Gracias por dejar comentarios porque los estamos viendo en estos momentos. Yo no estoy en vivo ahorita, este programa está grabado, pero los estoy viendo. Saluditos, muchas gracias por estar por acá. ¿Y qué les están pareciendo estos juguetes? ¿Los conocían, no los conocían y los habían visto? ¿Los habían visto así con ese trabajo, con esos detalles? Bueno, ahorita les sigo enseñando. A ver, capaz que los enamoro, ¿no? Un poquito, ojalá. Pero bueno, vámonos a ver los que siguen. Y ahí están. Ahí tenemos los que salieron esas naves. Pero les voy a enseñar otros. Mira, aquí tenemos otras naves. Esta se parece o no se parece a las Jedi Fighters, más o menos, de Star Wars. Del episodio 3, más o menos. Como la nave de Anakin, está muy interesante. Acá hay otra. Lo que me hace pensar que vienen en otro set, ¿no? Ok, estos subes. Y aquí tenemos a nuestro piloto. Tal cual, aquí está nuestro piloto. Que se ve increíble con los cascos. Y lo pones acá, tan tan tan. Cierras y ya te pones a jugar. Y estos juguetes fueron jugados. Y eso también me gusta mucho. Porque como pueden ver, el trabajo del plástico. La pintura es mínima. Pero la suficiente para darnos esa idea que queremos. Los colores son fantásticos. Y el plástico es muy bueno. No, nada de que lo ves feo. Como luego hay algunos juguetes que nomás los ves feos. Los sacas de la caja y saca, les rompe, ¿no? Vean el trabajo que tienen. Está súper increíble. Vamos a sacar aquí al astronauta que tenemos de este lado. Aquí tenemos una otra. Que esta es como... No sé si se acuerdan de Masters of the Universe. Hay uno que se llama el rotón. Pues se parece bastante. Porque de hecho, cuando aquí pones el personaje. Cuando caminas, se mueve, ¿no? Aquí están las llantitas abajo. Y se va moviéndose. Entonces, camina moviéndose. Y ahí está, mira. Caminas y se va moviendo. Una idea muy básica. Pero muy entretenida para jugar. Y que actualmente, de repente, en algunos juguetes, pedimos que, aunque sean, hagan este tipo de cosas. Vean el trabajo de escultura, de modelado y de todo lo demás. Esto, si lo repintamos, le ponemos algunos colores, sprays, guachados y todas esas cosas. Podemos tener una maravilla más todavía de coleccionable. Ahora, este es una maravilla también. Maravilla por todas, ¿no? Este es un exoesqueleto que puedes poner a los personajes. Y aquí vamos a poner aquí a nuestro astronauta. Ahí está. Y, pues, ya tiene aquí su... Aquí va manejando. Y aquí abre y cierra este. ¡Tatatán! Y este creo que lo puedes poner más acá. Y, pues, ya tienes un exotraje de ataque. Y hay uno bien genial que les enseñé en este programa hace un tiempo de un tiburón. Es un exotraje también, pero de madera y adentro hay un tiburón. Hay un... Está increíble. Esta, que también es muy de Masters of the Universe. No sé si ustedes se acuerdan. Hay una araña de Skeletor. Pues, está inspirada justamente en la araña de Skeletor. Como pueden ver, tiene movimiento aquí. Y cuando camina... Miren, cuando camina, mueve las patitas. Y eso se ve así como de... ¡Wow! Porque también puedes tener a tu personaje. Y te voy a poner a otro personaje. Y va moviendo las patitas. Entonces... Perdón. Me emociono con estos juguetes. Y el antepenúltimo es este, que también tiene este movimiento. Este es como un alacrán, que también abre y cierra. Y aquí le falta algo. Y luego voy a ver qué le falta. Para ver si lo encuentro. O por aquí a lo mejor está, ¿no? Que está también... Está muy, muy genial. Miren, aquí está el... La garra. Esta garra que cierra... Miren el trabajo. Y esta creo que va aquí. Ahí está. Para agarrar a los demás personajes. Acá hay un blaster. Acá hay un... Miren, una máscara. Una máscara de... Como de insecto. Y una máscara como del espacio. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes son retros como su servilleta. Pues había una caricatura que se llamaba Mask. Y que se ponían máscaras y tenían poderes. Las máscaras, pues, están muy inspirados en ese trabajo. Están inspirados en Flash Gordon. En el Capitán Nemo. En este... Obviamente, ese sí está inspirado totalmente en los Simpsons, en el Steampunk, en Star Wars, en Masters of the Universe. En un montón de juguetes, sobre todo de la década de los 70s y 80s. Principalmente, miren este blaster. Esto parece sacado tal cual del Capitán Nemo o de Flash Gordon o de Viaje a las Estrellas o algo así. Y aquí tenemos el otro casco, ¿no? Aquí hay tres cascos. Y este está también con una bolsa lleno de personajes. Y vamos a enseñarles uno de los personajes que andan por acá. Después ya los veré con calma. Aquí está, miren, la que está rota de aquel. Ya nomás la pego y ya queda. Miren, aquí hay... ¡Uy! Un casco de forma de tiburón. ¡Qué maravilla! Mira, miren, así como este, este es de los caballeros tipo Steampunk. Miren, o sea, aquí el personaje, muy buena gente. Y vean su máscara, las alas. La verdad es que lo pintamos, lo arreglamos y hace como... Como... Como guau. Miren, estos personajes están increíbles. Esta línea la tengo completa. El trabajo de la momia y el trabajo de la calavera. ¡Precioso! O sea, como para tener tus villanos, villanos invitados. ¡Tan, tan, tan! Y aquí también... ¡Órale! De los caballeros. Este es de los caballeros. Aquí está el caballero, tal cual. Pero, o sea, como ven, está caballero común y corriente. Pero ya cuando le pones esta máscara y todo este traje, cambia y puede manejar una de estas naves sin problema, ¿no? Una de estas naves y queda bastante, bastante bien. A ver, ¿qué otro tenemos por aquí? Mira, aquí tenemos otra máscara de caballero. Aquí hay más... Miren esta armadura. Este es de los que vendían sueltos en los Mystery Pack. Este es el tipo agente secreto 007. Tal cual. Aquí está. Como el agente Imaginext. Porque también venden los Mystery Pack. Y a ver cuál te sale. Ya tiene su... Aquí están los aliens. Miren, ¡qué maravilla! Perdón. Me emociono. Aquí hay... Este es de los primeros... Este es de las primeras líneas de Imaginext antes de... Antes de estos. Vean, el trabajo es muy diferente. Y no sé si alguien de ustedes es fan. Miren. Aquí... Ay, perdón. Ay, me emociono. Este es de los que sí tengo casi todos. También. Aquí... Ah, estos parecen ser los que manejan estas naves. Tienen como el casco muy parecido al de las naves. Acá hay más accesorios. Aquí tenemos un buzo. Este también es de los Mystery Packs. Aquí tenemos un buzo. Y bueno, y tenemos más personajes. Este está curioso. ¡Está increíble! Y aquí tenemos este que lo voy a... Ah, no. Este es de otro. Pero se lo pusieron. ¡Qué maravilla! Esta... De hecho, compré uno para customizar de estos y hacer un personaje de los ochentas. Que se ve increíble, pero este no es de este. Está muy bonito. Bueno, y este también es... Este es la máscara de... Y así, ¿no? Esta es la línea de Imaginext. Y ahorita les voy a enseñar uno que... No sé... ¡Ay! Este casco está fantástico. Perdóname, porque estoy muy emocionado. Y... ¡Miren nada más! Si te conviertes en alguien... Y entonces te enfrentas al caballero. ¿Dónde está el caballero? Aquí está. ¡Tan, tan, tán! Y cada quien en su equipo de batalla. ¡Tan, tan, tan! Está increíble. Ah, y ahorita les voy a enseñar uno. A ver si se enamoran más. Que es el último que viene en la caja. Y que también es así de... ¿Por qué no lo compré? Es más, ahorita les voy a contar como la historia, ¿no? Pero... ¡Vamos a ver los Nerf! Amigos, y ahorita regreso. ¡Hey! ¿Qué tal? Juego, amigos, coleccionistas y nerferos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más sobre Nerf. Aquí su Nerf, amigos, Flaminet, reportándose. Para ahora traerle una Nerf. Que la verdad para mí es una de las mejores en marca y serie. Que es de la Rival. Llamada... Rival Kronos. Este Nerf, como pueden ver, su color característico es uno muy chulo. Que es el blanco con el negro y el naranja. Esta Nerf desde su primera creación fue en el año del 2018. Bueno, aquí, ¿cómo se le colocan los dardos? Algo muy importante y muy curioso es que a esta serie no son dardos. Sino que son unas bolitas como esta. Que son de goma espuma de color amarillo. Hay de otros colores como lo es el morado, el azul, etc. Pero el más común que podemos encontrar es el amarillo. ¿Cómo es que se le coloca? Bueno, se hace esta parte hacia atrás. Y como ven se va a ver un pequeño compartimento. Aquí tenemos una tapa, el cual si la levantamos, se le puede observar. Y al hacer esto hacia atrás, veremos como se abre un pequeño compartimento. En donde le colocaremos una bolita. Solamente es cuestión de volver a cerrar esta parte. Hacer esto hacia adelante. Tendremos el aire ya acumulado para solamente oprimir. Y ¡pum! Pero antes de lanzar la bolita, quiero decirles que si alguno de nosotros no la quiere lanzar todavía. En la parte superior izquierda, tiene este pequeño ganchito. El cual es de dos formas. En la parte de arriba, así como lo tengo ahorita. Es cuestión de solamente oprimir aquí. Y saldrá lanzado. Pero si nosotros lo hacemos hacia abajo. Así de esta manera. Esto, esta parte se pondrá dura. Haciendo que no podamos lanzar esto. Siempre y cuando nosotros no lo queramos lanzar. Bueno, entonces vamos a volverlo a colocar. Y... Como ustedes ven, tiene muchísima potencia. Por eso esta serie, hasta ahorita de la empresa NERD. Es de la serie que más potencia tiene. Y es de cinco proyectiles. Así es, tiene la capacidad de tener cinco proyectiles en su sistema. Y bueno juegos amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, están en juegos, cohetes y coleccionables. Yo soy su Nerf amigo Flavinner. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Hugo. Hoy tenemos al espectacular, al sorprendente, al asombroso Spider-Man de Gamer Bears de Marvel Legends. Y es una figura que a mí en lo personal me encanta muchísimo. Desde que vi el diseño que pusieron en el videojuego, me encantó cómo combinaron y cómo readaptaron todos los colores del traje original de Spider-Man. Y la idea de poner el logotipo de nuestro personaje favorito en blanco lo hace genial. Se me hizo un toque que le da mucho estilo. Me gustó muchísimo. Incluso a este decorado que le pusieron en las manos en blanco. Se me hace una figura genial. Todas las articulaciones que tiene son fantásticas. Vean el espalda, incluso el logotipo. Puedes hacer una cantidad de poses espectaculares. Incluye un par de manos adicionales. También un par de telarañas como esta que puedes hacer de un lado al otro. ¡Wow! Es una figura genial. Y vean también los ojos. Tienen escultura. Es sencillamente espectacular como es el de Spider-Man. Pues esta es la figura que les quería mostrar el día de hoy, juego amigos. Recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos en la próxima. Spider-Man, lo tenés a nada. Hugo nos presenta Marvel Legends, el hombre araña de los juegos de video. Y bueno, ahora sí que, como no espero que estén mencionando, ¿qué les parecen nuestros juguetes? Como niño con juguete nuevo, me emociono bastante. Y pues aquí tenemos uno de los catálogos que salían justamente en el año de 2014. Y ahorita se los voy a enseñar y les voy a contar un poquito la historia. Pero antes, les voy a enseñar uno de los play sets que no saben cuántas veces me arrepentí de no haberlo comprado en su época. Obviamente cuando sale, sale un precio, después baja de precio y después sube al infinito y más allá, ¿no? Y luego desaparecen, ¿no? Realmente dices, bueno, sí, ya a ver cuánto lo compro. Pero desaparecen, ya no está. Ahorita ando tras de dos, que uno ya lleva dos años que se me va. Así que espero encontrarlo lo más pronto posible, no más que haya el dinero. Y el segundo también, apenas salió el año pasado, pero necesito conseguirlo antes de que suba más. Pero bueno, eso es otra historia. Pero este que les voy a enseñar, este, tantos golpes de cabeza, así de por qué no lo compré. Lo veía y decía, sí, está padre, está genial, está bonito, me gusta, me gusta, pero no lo estoy juntando. ¿Sabes? No lo estoy juntando, no voy a juntarles más que nada más la línea que estaba juntando. Los demás no me interesan, no me interesaban. No más voy a juntar estos. Y cuando terminas medio país, de hecho me faltan dos, nada más de terminar la línea que estaba juntando. Y después los ves, te enamoras, te enamoras más. Es como todo, ¿no? Te emocionas y dices, wow, no sé, es que siempre sí quiero el otro. Bueno, no más este de la línea de caballeros. Bueno, no más este de la línea de aliens. Este de la línea del espacio. Este de la línea de los tiburones. Esta de la línea de los, de así, ¿no? De Jurassic Park, ¿no? Porque también tienen licencias, tienen Batman, tienen Batman, de hecho Batman es la licencia más grande que tienen. Tienen Jurassic Park, tuvieron Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Ahí tengo mis Power Rangers. Que también salió un Megazord. Es gigante el Megazord. Y dije, está muy grande. Y saben que ahorita me estoy arrepintiendo de no haberlo comprado porque luego estuve en descuento. Y estaba así grande, grande, grande. No se transformaba ni nada. Tenía varias cosas que podía hacer. Prendía los ojos y todo lo demás. Pero está muy bonito. Después ya no tiene la licencia. La adquiere Hasbro y obviamente todos esos juguetes ya no pueden seguir saliendo. Scooby-Doo. La línea de Scooby-Doo de Imaginext si la tengo completita. No, me hace falta un set. Dos sets me faltan. Uno que no me interesó, que todavía no me interesa comprarlo. Y el otro no lo he visto. Pero también fue de no lo cobro porque no hay espacio. Esas cosas de, ¿dónde los juguetes? ¿Dónde voy a poner eso? No lo sé, pero realmente soy bien emocionado. Y así. Pero en este lote que conseguí en los grupos de Facebook. Llegó ese playset gigante. Este playset gigante. Y pues lo vamos a enseñar. Aquí anda por acá. Y está hasta jugado y todo. Pero bueno, ya. Nomás requiere un poquito de más amor que el que ya tuvo. Aquí está. Es el castillo del dragón. Y tiene varios accesorios. De hecho, si le mueves este. Se mueve como la garra que está acá. Si le mueves este de acá. También sube. Tiene de este lado. De este lado que hay pozos. Hay escaleras. Aquí hay una puerta. Que si la aprietas. Se abre. Y entonces es una trampa. Como el castillo Grayskull de Masters of the Universe. Aquí abre y cierra. Miren. No, están las puertas cerradas. Blinden las puertas. Pueden abrir las puertas. Este castillo. Ahora sí que para todos los que son retro. Les recuerda algo. Les recuerda a alguien. Además tiene sonidos. No creo que tenga sonidos. Ya no. Tiene sonidos. Se prenden los ojos. Y tiene sonidos este. Este castillo. ¿No? Tachachán. Y bueno. Vamos a ponerlo. Ay. De aquel lado. Estos play sets son la onda. Ahí está. Y. Pues vamos a verlo. Ahí está. El play set del castillo. Y realmente. Les juro que lo veía en las cajas. Dije. No. Yo no estoy juntando. La línea de los caballeros. Pero me llamaba mucho la atención. La forma de este castillo. La forma de este castillo. Hace un homenaje. Obviamente es como el castillo Grayskull. Masters of the Universe. Pero. ¿A poco no hace un homenaje. A. Esta línea de juguetes. El cubil. Puede ser un cubil felino. De los tóner. Que de hecho aquí si aprietas. Miren. Se cayó la. Hay una trampa. Ta ta ta. Está lleno de trampas esto. Y abres. Aquí. Y. Aquí es como donde sale el tanque. El tanque felino. En la caricatura. Miren. Abre y. Se abre. También este de este lado. Abre y se abre. Wow. Me encantan estos play sets. Son increíbles. Y aparte. Como bien les. Ahorita les comenté. Los diseñadores de Imaginext. Que de hecho. Pues con el Fruitsi. Con Luz. Con Ricardo. Con Juanma. Que siempre les ando presumiendo. Esta línea de Imaginext. Este. Tienen. Los diseñadores. Nacieron. Entre los 70. Y los 80. Principalmente. Y están haciendo juguetes. Muy parecidos. A los de aquella época. Bien. Aquí tenemos a los. Por ejemplo. Aquí tenemos a dos villanos. ¿No? Pero con las máscaras. Puedes esconder a tu personaje. Y estar infiltrado. O le pones. La máscara. A lo mejor es de. Esta línea. Y es un. Es otro. Es otro. Grupo de enemigos. O de héroes. ¿No? Tú puedes crear tu propio héroe. Tú puedes crear tus propias historias. De. Este. De Imaginext. Con todo este universo. O. En este caso. Me encanta. Porque parece. El de los Thundercats. Parece como. Una. De. Como. Entre el tanque. Entre el cubil felino. Y. Algo que pudieran haber tenido. Los Thundercats. Obviamente. Porque está. Inspirado. En los Thundercats. Así como. Ahorita enseñamos cosas. Que están inspiradas. En. Masters of the Universe. En Star Wars. En este. Flash Gordon. En. Pues. Todas las. En más. Que en todos los juguetes. Que. Caricaturas. Que existieran. En la. Entre la década de los 70. Los 80. De hecho. Cuando yo me enamoré. Más bien no me enamoré. Me empezó. A llamar la atención. La línea. Imagine X. Fue cuando empecé a ver. Juguetes. De Batman. Pero eran Batman. Super amigos. Eran Batman de los 80. Y eran los super amigos. De los 80. Y es de. Un momento. Porque para una línea. Preescolar. Una línea. Una línea de tres años. En adelante. Están. Poniendo juguetes. O Batman. De los 80. O sea. Como. Como. Por qué. Están poniendo. Batman de los 80. En una línea. Que es. Para más pequeños. Eso es lo que. Y me acuerdo. Que se lo enseñaba. Al Fruitsi. En un recorrido. Que hicimos. Hace. Por ahí. Del 2015. Yo creo. En este. En Walmart. Y demás. Y decían. Ven. Ven a ver esto. Ya viste. Que es el Batimóvil. De la línea. De los super amigos. De los 80. Y así. Qué loco. ¿No? Pues. Obviamente. Pensando. En los papás. Que van a comprar algo. Para los. Para los. Los niños. Y. Pues. Qué mejor. Que comprar algo. Que ellos. Ubiquen. Que los papás. Ubiquen. Porque les tocó a ellos. De pequeños. Y obviamente. Los que son más pequeños. Pues es Batman. No se van a fijar. En que si el Batimóvil. Es Batman. Y es uno de tantos Batimóviles. De hecho. Batman tiene. Un montón de Baticuevas. Y un montón de Batimóviles. En la línea de Imaginext. Y. Ahí me empezó a llamar la atención esta línea. Pero. Justamente. Ahorita les voy a enseñar. El catálogo 2014. De Imaginext. Y les voy a enseñar. Cuál fue la que dije. Vamos a juntarla completa. Y. Bien. Aquí está. La línea del castillo. Ah. Me falta. Con todos los que acaban de llegar. Me faltan. Este del perro. No lo tengo. De lobo. Este tampoco. Dos. Tres. Me faltan cuatro. Termino la línea del castillo. Con los que acaban de llegar. Aviones. La línea de aviones. Esas y me faltan varios. O sea. De repente las veo. Y digo. No. Sí. No. Sí. No sabes que sí. Sí. Están bonitos. Y todavía. Todavía puedes encontrar algunos. En tiendas. La línea del espacio. Aquí está la línea del espacio de Imaginex. Y. Bueno. De todos los que. De los que están en este catálogo. Nada más me falta uno. De los que están aquí en este catálogo. La línea de piratas. Súper steampunk. O sea. Está muy genial. Y aparte. Creo que tengo todos ya. Mira. Si es de los. De los primeros. Si es de los actuales. Pero con el diseño clásico. Ahorita tengo que ver todo lo que llegó. ¿No? La línea de Batman. Aquí está la línea de Batman. La que. Una de las que empezaron a salir. Que sea. Ve ese pingüino. Ve ese guasón. Y luego. Y luego salió. Este. Lex Luthor. Y todo lo demás. Pero esta fue la línea que ocasionó. Mi enamoramiento. La línea de los dinosaurios. Si ustedes ven. Es. Dino Riders. Una. Línea de juguetes. Caricatura. Y todo lo demás. De los 80. Que fue muy popular. Muy cala. Muy difícil de conseguir. Pero imagínense. De repente. Tener un T-Rex. Con armas. Un apatosaurio. Con armas. Un este. Pues. Todos los demás dinosaurios. ¿No? Aquí miren. Este. Animado. Y. Todos tenían máscaras. Cuando lo. Cuando los empecé a ver. Dije. Ah. Pues esto es tal cual. Este. Dino Riders. Y había los buenos. Y los malos. Los buenos. Son como recolectores de piedras. Y los malos. Si son malos. Tienen armas. Me falta. De hecho. Este. Creo. Y ya. Para tener todos. De esta línea. Porque resulta que hubo una línea anterior. Que no me enteré. Y después de ahí la estoy juntando. Pero bueno. Es otra historia. Pero. También. La caricatura de Mask. De los ochentas. Tiene algo. Porque. Si ustedes ven. Todos los. Los dinosaurios. Tienen máscaras. Y además. Los personajes. Tienen máscaras. Como las que les acabo de enseñar. Entonces dije. Wow. Es una mezcla entre Mask. Y Dino Riders. Y aparte. Se mueven. Y tienen un montón de cosas increíbles. Y era de. Wow. Necesito comprar. Toda esta línea completa. Y después. Veía el del espacio. Dije. Ay si están bien. Y luego veía los de los piratas. Si están muy steampunk. Me encanta el steampunk. Y luego veía el castillo. Bueno. Si. No sé. Y de repente. Ya saben. También están las. Aquí están las. Las líneas básicas. Y también hay mystery. Aquí están las líneas básicas del 2014. No tengo este robot. Y de esta línea. Hay un montón. Hay un cazafantasmas. Hay un Robocop. Y hacen. De repente. Se inventan personajes. Que obviamente. Se basan en otros. O sea. Este. Este avión. Es tan. Este. También tan genial. Miren aquí con la. Bueno. Y aquí está. El póster. Tal cual. De. Imaginext. Donde está. La línea del castillo. La línea del espacio. La línea de los dinosaurios. Y la línea de Batman. Actualmente. La línea de Batman. Es la que está saliendo. La de. Este. Jurassic World. Y. De la línea. Imaginext. O la que no tiene licencia. La que está saliendo. O la. De verdad. Está increíble. Es la del ataque. De los tiburones. Y. Está. Bueno. Está. Esa es la que está ahorita. En tiendas. De las. De las exclusivas. De Imaginext. Que no tiene nada que ver. Con ninguna. Licencia. ¿No? Como. Como. Jurassic World. O como. Este. O como Batman. O como Minions. Porque también están los Minions. Está. Los de. Mi villano favorito. Y así. ¿No? La que está saliendo. La del ataque. La de. La de los tiburones. Y esa es. Obviamente. La que quiero comprar. Próximamente. El tiburón. También lo mueve. Si se. Está increíblemente. Ese tiburón. Y también la de. La de los piratas. De tiburones. Bellísima. Bellísima línea. Y bueno. Ahorita. Niño con juguete nuevo. Como si fuera Navidad. Y acaba. Y acabara de llegar. Este. Los Reyes Magos. Me voy a poner a jugar. Con mis juguetes. Me voy a. Voy a pasar. Horas. Primero catalogándolos. Limpiándolos. Y después. Este. Ponerlos en diferentes secciones. Y. A ponerme a jugar con ellos. Como. Si hubiera. Llegado. Tal cual. Los Reyes Magos. Y pues. Este. Esto fue. En. Facebook. En los grupos de Facebook. Ya saben. Que si hay un grupo. De lo que sean fans. Pues. Este. Pues. Júntense a ese grupo. Compartan. De lo que son fans. De lo que consiguieron. Es muy bonito. Se hacen comunidades muy bonitas. Y de repente. Empiezan a. Encuentras. Este. Este tipo de. O de oferta. Porque esto salió. Bastante. Bastante. Económico. Lo que. Lo que vale. El barco pirata. Que no. Que no he podido. Comprar en descuento. Es lo que salió. Todo esto. Y ese barco pirata. Se me ha ido. Dije. Mañana lo compro. No. Me espero. Que baje. Ya. El próximo año. Seguramente. Va a estar más barato. Y por eso. Siempre les digo. Cuando lo vean. Cómprenlo. No se esperen a las ofertas. Porque a mí me ha pasado. No es que. Ay. Es que seguramente. No. A mí me ha pasado. Y se los digo de corazón. Y ahorita se me fue la baticueva. Porque no he tenido dinero. Hasta ahorita. No. En el día de hoy. No he tenido dinero. Para comprar la baticueva. Y llegó a estar muy barata. Muy barata. Y yo así de. Nada de dinero. Nada de dinero. Y ahorita. También no tengo dinero. Pero. Me tengo que apurar. Porque si no. Se va a ir por los cielos. Ya no lo voy a poder comprar. La verdad es que sí. La quiero la baticueva. Y el barco pirata. Son dos de las líneas de Imaginext. Que la necesito en mi colección. Casi todo lo que llegó. Son de esas que dije. ¿Por qué no los compré? Si estaban. Baratos. Y como pueden ver. Están jugados. Y jugados. Aguantan muy bien. El paso del tiempo. Son buenos juguetes. Son buenos coleccionables. Y. Pues. La idea es que hagan feliz a alguien. En este caso. Me hacen feliz a mí. Y seguramente. Hicieron feliz a. Pues a uno o dos. O varios niños. No sé cuántos eran. Pero pues mira. Continúa la felicidad. Y. Pues muchas gracias. Juego amigos. Por acompañarme el día de hoy. Yo voy a estar leyendo. Todos los comentarios. Que están poniendo. Los estoy leyendo. En estos momentos. Estoy visitando a mi mamá. Y por eso. Este programa es grabado. Pero totalmente nuevo. Y quería. Enseñarles. Porque lo acabo de traer. ¿No? Este. Hacen. Nadita. Dije. Ah. Está perfecto. Para enseñarlo. En el programa de unboxing. Y bueno. Tenemos todas las secciones. Recuerden que si quieren participar. En este programa. Y presentar su colección. Presentar. Alguna sección. Están totalmente invitados. Para que. Pues. Empiecen. Así como vieron a Rudy. Como Abby. Como Hugo. Este. Como los coleccionistas. De la vieja guardia. Como la colección de Caro. Como los nerd amigos. Pues así. Pueden mandar. Hacen su video. Lo suben. Y de aquí lo pongo. Yo lo edito. Le pongo música. Le pongo una portadita. Y este. Y lo ponemos en este programa. Con todo el amor. Y todo el cariño. Muchas gracias Hugo amigos. Saluditos a todos los que están aquí. Gracias a todos los que se quedaron. Gracias a todos los que lo están viendo. Por primera vez. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y pues. Yo regreso los lunes. Para hablar de juguetes. Retro. Antiguitos. Viejitos. En el baúl del coleccionista. Pero con mucho amor. Y con unas secciones fantásticas. Van a querer perder. Y los viernes. Platicamos de juguetes nuevos. De moda. De novedad. Que están encontrando. En las tiendas. Más o menos. Me despido. Soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la próxima. En esto que es. Juegos. Juguetes. Y coleccionables. Muchas gracias. De verdad. Por estar por aquí. Por escribir. Y pues. Yo estaré leyendo. Todos sus comentarios. Gracias. Feliz cumpleaños. A los que estén cumpliendo años. Y. Pásensela bien. Feliz fin de semana. Adiós. Feliz cumpleaños. 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 Gracias.